Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca A ir Es mundial Hola amigos, buenas noches Bienvenidos a su programa de Inafi Tips Para nosotros es un gusto Y nos acompañen este miércoles Como ya desde hace algunos miércoles nos vienen acompañando Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de nuestro Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Y la ciudadanía Los invito a que descarguen nuestra aplicación En www.smc.tv Para aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros Lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina En 951-688-6981 O bien enviarnos un correo a radiosuperacioncmc.gmail.com Muchísimas gracias a todos nuestros corresponsales Juan Pablo Peralta allá en Argentina Daniel Olivia también en Argentina Elie Faisal en Brasil Y por supuesto a nuestra querida amiga Susana Moya Embajadora de la Paz de Latinoamérica en Bolivia Pues muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas Hola Nati, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y es que eres? Bien, bien, aquí chambeando Aquí chambeando Todos los días, ¿verdad? Bueno, vamos a presentarle al público A nuestro invitado del día de hoy Porque, o sea, sí nos gusta el relajo Pero también tomamos las cosas en serio Y ahorita un tema que está bastante, bastante, pues interesante Que debemos de tener cuidado Tanto niños, jóvenes Y por supuesto, los adultos Es nuestra responsabilidad Estar vigilando a los chicos Ahorita que están teniendo sus clases en línea Hola Maestro Enrique Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Nati Muy bien, muchas gracias ¿Qué nos cuentas Enrique? Ha estado complicado ahorita el asunto, ¿verdad? Muy complicado Y aquí seguimos todavía Oye, ¿por qué no le platicas un poco a nuestro público? ¿Tú dónde estás, verdad? ¿A qué nivel das clases? Claro que sí Bueno, me presento Soy el profesor Enrique Solano Doy clases en educación básica En primaria Actualmente me encargo de dos grupos Dos grados Tercero y sexto año En la Ciudad de México ¿No? En una de las colonias Que es Pedregal de Santo Domingo Que está muy cerca de De CEU Oh, wow Pues mira Ahora sí que estamos diferentes generaciones En este programa Pero es muy padre Porque de eso se trata La vida, ¿no? Se compone de diferentes generaciones Y cada uno aporta De alguna manera Su conocimiento Y pues hay un rito de arena Para que vayamos caminando Sobre ahorita Sobre todo ahorita En estos tiempos de pandemia Sí Ahorita pues desafortunadamente Por esta situación Ya no se ponen las clases presenciales Pues en una escuela Sería un foco rojísimo De contagios Entonces pues se decidió Que fueran clases virtuales ¿No? Y realmente ha sido muy difícil Para todos Tanto maestros, alumnos, padres Todo mundo Pues han sido Son muchas adversidades ¿No? El internet Las clases Poner atención Y todo ese tipo de cosas Por ejemplo Muchos niños Que hacen trampas Por ejemplo Pues no está bien La verdad Porque de eso Pues están aprendiendo Y si no lo aprovechan En este momento Pues no va a regresar Esa oportunidad De aprender de nuevo No, yo diría Que tendrían que Pues acatar Lo que se está diciendo Sin estar haciendo trampa ¿No? Por ejemplo Yo he escuchado muchas trampas Que varios han hecho ¿No? De que para que no les pregunten Descargan aplicaciones Que distorsionan la voz Incluso las aplicaciones Tienen un área Que se llama Voz de internet De internet trabado Algo así De Zoom Donde ponen una voz Donde todos conocemos ¿No? Cuando se traba alguien Y suena la voz Toda distorsionada Medio robótica Tiene Hay aplicaciones Que tienen esas Esas funciones Y pues realmente No está bien Yo he escuchado Que muchos compañeros La han usado Y la verdad Para que no les pregunten Y la verdad No está bien Yo no las he usado Porque nunca me enteré Hasta mucho después Si no, sí Dice la tía No, no La verdad no Porque O sea A mí sí me gusta participar Pero a veces no tanto ¿No? Pero No creo que esté bien Pues No, pues no está bien No es que no crean No está bien Cualquier tipo de trampa No está bien Ya sea presencial O virtual Pero ahorita En las virtuales Ha hecho más Se ha Acentuado más eso Pues ha sido más fácil ¿No? Con todo esto Y también ¿Tú cómo lo has sentido Enrique? Que definitivamente Ha sido un cambio Terrible Yo creo Tanto para Para los alumnos Para los maestros Y para los padres Los niños Pues Bueno De repente Pues a lo mejor Se les facilita más Esto de la tecnología No sé ¿No? Los padres No se desesperan ¿No? Y ustedes Como maestros Bueno Sabemos que En dado momento Se les estaba Capacitando Pero no Al grado De decir Híjole Mañana ya tenemos Que empezar A hacerlo Así ¿No? Porque fue Básicamente De un día Para otro ¿No? El empezar A generar Esta Esta nueva Modalidad De clases Sí Así ¿No? Sí Sí Ha venido A cambiar La vida De todos Y yo no Sabía De estas Aplicaciones Este Pensé Que solamente Era Una situación De De Conexión Pero pues Qué bueno Lo voy a aplicar Yo como maestro Entonces Yo Hace poco Me enteré Que los profesores Lo dijeron A todas Hicieron Una reunión General De puros Alumnos Con Algunos papás Creo Y Este Y directivos Donde Explicaron La situación Y muchos Compañeros Que habían Delatado A otros Y hasta Dijeron Aplicaciones Links Y cómo Se llamaba Cada audio Cada filtro Y yo Me quedé así De Cómo No me Intereré Antes de Esta tecnología Aunque Pues Claramente Pues no Lo había Usado Porque Porque Claramente Cuando estás En Zoom Lo pones En la esquina Donde sale El nombre Al lado Sale Un Este Un Donde dice Un icono Donde sale Cuanto internet Tiene Si es verde Tiene buen internet Si es amarillo Tiene internet regular Y si es rojo Se pone Mal Tiene mal internet Así yo me enteré Realmente No No dijeron Las aplicaciones Pero si dijeron Cómo se llamaban Los filtros Y todo Pero por ejemplo Pero por ejemplo Enrique Que tienes Alumnos De tercer Año Y de sexto Que pues Son de Edades Diferentes Cómo Cómo Ves El uso Del internet En ellos Se les ha Complicado Ha sido fácil Ellos ya Quieren regresar A las clases Presenciales Cómo Cómo Percibes Tú a los Alumnos Porque Esa es otra parte ¿No? O sea Ahorita Nati Nos está contando Ella Desde su punto De vista Como alumna ¿No? Pero tú Como maestro ¿Cómo los ves A ellos? Pues es No sé si son Realidades Diferentes En este caso Pero En el contexto En donde yo estoy Este Es un poco Complicado ¿No? Porque este No hay No hay No hay conexión O sea Pocos niños Tienen 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 Esa conexión Al internet Sí 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 Ha sido Diferente Ahora Que se está Llevando Esta Esta modalidad Pero También está El punto de vista De los padres ¿No? Ahora por ejemplo No sé ustedes Pues de repente Tenían juntas Este Junta de padres De familia ¿No? Ahora ¿Cómo le hacen? También no están Las juntas De los padres De familia Por este Medio Sí 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 Tenemos Junta Este Igual Con los papás Con los niños Nada más Generamos Este Pues el link Y ya Ellos van entrando ¿No? Pero pues Qué bueno Qué bueno Que me dijeran esto Porque igual Lo puedo aplicar Con mi director ¿No? Ándale Pero sí Pero sí No sé Nada más Que los alumnos Se la apliquen A ti Si no Ahora tú Como maestro Se la puedes Aplicar A tu director A tu coordinador Exacto Exacto No No es cierto No Pero mira Es sumamente difícil De este tema Que estamos viendo Ahorita Este Si es Algunos niños Muchas veces No tienen conexión No tienen como Una computadora Para estar conectados ¿No? Desde Zoom ¿No? Y incluso Los teléfonos Inteligentes Pues no tienen como O la memoria ¿No? Se satura Entonces ya no pueden descargar ¿No? Ni siquiera Eso A veces llegamos Claro Claro Ahora ¿Cómo Qué Cómo se puede aquí Decirle A los alumnos Cómo se realmente La conciencia En ellos Para que no hagan Este tipo De situaciones ¿No? Porque Pues Sí A lo mejor En un momento Nos suena Divertido Chusco Que ellos Descarguen Este tipo De cosas Y a lo mejor Ahorita Nos podemos reír Y ocuparlos Hasta de memes ¿No? Pero realmente ¿Cómo hacer conciencia En los chicos Para que no hagan Este tipo De cosas? Este Mira Aquí Es hablar Con los papás Primero ¿No? Hacerles Este Saber la situación Que estamos Pues viviendo ¿No? A nadie Estoy seguro Que no le gusta Este momento Porque pues Estábamos acostumbrados A otro ritmo de vida Y ahorita Encerrarnos Perdón Si es sumamente difícil ¿No? Entonces primero Sensibilizar a los papás Y que ellos Estén como Guiándolos A los hijos ¿No? A los pequeñines Para que Estén atentos A sus clases ¿No? Si de por sí De manera presencial Era un poco complicado De manera virtual Aún lo es ¿No? Entonces Y un poquito Con todas esas aplicaciones Que me dicen Que yo no sabía Pero que sé Que existen ahora Pues es Es más difícil A lo mejor Para ellos Es como Algo divertido Pero pues Para nosotros No es divertido ¿No? No es divertido Porque estamos Haciendo un gran trabajo Todos los maestros De verdad Estamos intentando Llegar A cada A cada casa A cada alumno Porque nos interesa Nos interesa Esta formación Pero Es lo que tenemos En este momento ¿No? Claro Es la herramienta Con la que tienen Que trabajar Y hay que adaptarse ¿No? De hecho Se tiene que aprovechar Aún más Porque la mayoría De las escuelas No No todas Son como de que Pagan Tienen que pagar Una suscripción En Zoom Para que te dé Una Una reunión Que no Ilimitada ¿No? Pero la gratis Dura solo 40 minutos Y siento que En las presenciales Se pasaba el tiempo Rápido Pero Siento que Lo aprovechabas más Y Sentías como que Era más tiempo Y ahora Yo siento Que en las clases Virtuales El tiempo Se pasa así Y no A veces no siempre Entiendes mucho Porque De repente Está hablando La profa Se traba Y se queda así Unos 30 segundos Y mientras ya dijo Algo Y después ya Bueno eso Bueno eso era todo Niños Y es como Que dijo ¿No? Así me ha pasado Varias veces ¿No? Y por ejemplo Yo he visto Varios memes De que Ay que Profe Póngale Al F4 ¿No? Para que Salirse de Ay niños Este No puedo Profe No está encendido Su micrófono ¿No? Está hablando el profe Y está encendido Su micrófono Dele al F4 Para Para encender Micrófono Y lo sacaba De la reunión Y a veces Una que otra Bromita Muy Leve Este A lo mejor Si para romper Un poquito el hielo Ya en estas Clases ¿No? A lo mejor Si una que otra Pero muy Extraña Por ejemplo De que todos Apagan sus cámaras Y la profesora Prendan sus cámaras Niños ¿No? Y de repente Las prenden Y salen todos Vestidos de fantasmita Con una sábana encima Y unos lentes ¿No? Y ya Se ríen los profes Y ya Unos dos Tres minutos Y ya ¿No? Terminó Y ya rompes el hielo ¿No? Pero Al F4 Y se sale ¿No? Y pues A veces Si es como Estresante Para los profesores ¿No? Yo de hecho Vi una noticia Donde un profesor Renunció a su trabajo Como maestro En plena sesión Porque decía Que no estaban aprovechando Que no Que no Estaban valorando El trabajo No No le ponían Interés Y entonces Dijo Yo ya no quiero ser maestro Y se fue Fíjense Que eso Eso al inicio Me pasó Con mi internet ¿No? Hablaba como robot Y este Y mi computadora Se trababa Y eso ¿Qué? Después cinco minutos Al conectarme Y así ¿No? Y justamente Eso me pasó Hoy ¿No? Empecé a dar Mis clases Yo Utilizo Meet No utilizo Zoom Pero se trababa Se trababa Estuve como Cuarenta minutos Ahí Y nada Afortunadamente Los niños Comprendieron Los papás También Y todos estamos Susceptibles A esto A pasar Este tipo De problemas Pero No es como Del agrado Del maestro Que el otro Haga sus Sus gromas ¿No? Afortunadamente No me ha pasado Este Afortunadamente Y Ha prevalecido El respeto De los niños Y de los papás Hacia Hacia mi trabajo ¿No? El único problema Que he tenido Es como la conectividad Y empiezo a hablar Como robot Y se traba Y ya Hasta ahí Nada más Sí Los comentarios En el área De chat De Zoom Profe No lo escucho Profe Está trabado Profe Y de repente Se sale el profe Por su internet ¿No? Y es como Profe Sigue ahí Sí Nos ha pasado ¿Y qué hacemos ahora? ¿No? Y además nos quedamos Esperando Ya regresé chicos Disculpen mi conexión Y así ya Ah bueno Y ya seguimos Con la clase ¿No? Pero O sea En mi salón La única broma Que hicimos Fue en octubre Cuando fue Día de muertos Todos tuvimos que ir Disfrazados de algo Y todo ¿No? Y de repente Apagamos todas nuestras Cámaras en tutoría Y la profa Niños ¿Qué tienen ahí? Prendan sus cámaras Y de repente Todos prendían sus cámaras Y salieron todos Vestidos de fantasmita Con unos lentes Y se rió la profa Se me alegraron el día Dice Porque dice ya Porque ¿Les pareció chito? ¿O una bromita así? Pues a lo mejor sí ¿No? Pero ya de que Saquen al profe O lo este Lo mal Ahora sí que Lo estén Bueno Es que hemos visto Muchos casos ¿No? En donde El maestro O el profesor Pues acaba Enojado Hemos visto casos Donde renuncian Llorando Porque realmente Pues Les vino a cambiar Todo un estilo De trabajo Esto ¿No? Pero Enrique ¿Tú crees que esto Llegó para quedarse De alguna De alguna manera O sea Sí es cierto De alguna manera Vamos a tener que regresar Estas clases Presenciales Pero ¿Va a ser una herramienta Para que se pueda seguir Dando la educación? Este ¿Qué crees Nadia? Justamente Esa pregunta Me la he hecho En esas dos últimas semanas Y este Y yo creo que sí Llegó para quedarse ¿No? Como una herramienta Para poder comunicarnos Ahora sí Que a distancia Y Y poder trabajarlo ¿No? Porque Nosotros no sabemos Qué va a pasar después ¿No? Pero mientras Ya le hemos aprendido Bastante Este Ya hemos Hasta cierto punto Pues sí Tecleado por acá Tecleado por este lado Y ahí vamos ¿No? Pero Creo yo Nadia Que más allá De una Situación Tecnológica Es una situación Más de humanos ¿No? Estas A lo mejor Pudiera ser O pudiera sonar mal Pero Estas bromas De verdad No ayudan mucho No ayudan mucho De por sí Tenemos como barreras Desde la conexión Desde aquellos niños Que no tienen Ese acceso ¿No? Ese tipo De cosas Pues Son suficientes Como para Meterle más ¿No? Entonces A lo mejor Unas bromitas De otro estilo A lo mejor Puede caer bien Pero Estamos ahí dándole ¿Me oyes? Oye No te veo Activa tu micrófono Este Se está trabando mucho Y No prendas tu cámara Porque si no Se traba Cosas así Tiene que cambiar ¿No? La empatía La empatía Hacia el trabajo De los demás Y de la misma manera Con nosotros Como maestros ¿Eh? Porque Creemos que Todos los niños Tienen acceso A internet ¿No? Creemos que Todos Y eso que tú comentabas Perdón De Que los niños Eran muy tecnológicos No es cierto No es cierto ¿No? ¿Por qué Utilizar Powerpoint Muchos no le saben Utilizar Este Conectarse a internet No lo saben Un dispositivo Cómo compartir Tampoco Grabar Editar Muy pocos Lo conocen ¿No? Ojalá pudiéramos Manejar Todas estas herramientas Digitales Pero Pues no No es así ¿No? Entonces viene También Se van más Por otro tipo Por redes sociales ¿No? Que en realidad Te ocupan Facebook Instagram TikTok Todo eso Y no realmente Lo que ahorita Deberían estar Ocupando ¿No? Como son estos Todo este paquete Office Para realmente Poder Realizar Sus labores Escolares ¿No? Eso es lo que Deberían de estar Haciendo Y no estar Chateando en Face No estar Haciendo Este No sé Pues situaciones En las redes Sociales Porque de eso Si te saben Pero realmente A veces una paquetería Office No te la manejan Y eso es lo que Deberían ahorita Ellos de saber Para poder Realmente Estar aprovechando Esta Esta modalidad De clases Sí Así es Definitivamente ¿No? Muchos están Empapados De redes sociales Pero pues no Las redes sociales No lo es todo Sino que Existe Pues Canva Existe Powerpoint Existe Meet Existe Zoom ¿No? Ese tipo De herramientas Nos ayudan Mucho ¿No? Para el aprendizaje Del Del niño Pues aquí habría Sí que hacer Un poco De Tic 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 Al niño Al papá Para decirle Oye ¿Por qué no mejor Aprendes a ocupar El Word El Excel ¿No? El PowerPoint En lugar de hacerte Un TikTok ¿No? O sea Sí está bien O sea Sí está bien Que lo sepas O que te diviertas ¿No? Pero vamos a ponerle Vamos a echarle Más ganitas A este Elabora Porque Horario ¿No? Para que En realidad Estés aprovechando Ahorita Porque yo creo Que no El chico Se Está muy disperso Ahorita En estas clases En línea A mí A mí La situación De mi escuela Es diferente ¿No? Por ejemplo Ahí sí todos Saben usar Word PowerPoint En mi escuela Sí Porque desde antes Nosotros De que iniciaran Todo esto De la pandemia Teníamos una clase Llamada informática Que tienen Desde primero De preescolar Que es mi escuela Hasta tercero De secundaria Y te iba Y te enseñaban Muy bien La verdad Y aprendimos mucho Nosotros Entonces cuando ya Llegamos a estas clases Ya fue un poco Más hábil ¿No? Ya nada más Nos enseñaron A usar la nueva Plataforma Que a nosotros Nos pusieron Porque fue una nueva Al principio Usábamos Classroom Pero después Pusieron otra Plataforma Llamada Santillana Esa sí nos la tuvieron Que enseñar A usar Porque esa Era nueva Total Pero lo demás Como Word Y Excel PowerPoint Todo eso Realmente sí Lo sabíamos usar Muy bien Y no hubo Tanto problema En eso ¿No? Creo que ahí Depende de la escuela Bueno, así también Sí, depende de la escuela Y ahí creo que Va a abundar un poquito más En este tema Enrique No todas las escuelas Cuentan con este Este sistema Y no todos los niños También tienen acceso A este tipo de Educación Estamos hablando Aquí por ejemplo Que llegamos a los Grupos vulnerables No todos ellos No todos ellos No todos estos niños Cuentan con ese Con ese sistema O ese plan De estudios No todos los niños Tienen acceso a internet Esa es otra Situación También ¿No? Sí Sí, de hecho Son realidades Distintas ¿No? Son realidades Que a veces No Pues no reflejan Lo que Los demás Viven ¿No? Y estamos hablando De De las minorías Y Y entonces A lo mejor Podemos manejar Todo lo que Todo lo que se comenta ¿No? Esas herramientas Que Que manejamos Al 100% Habría que Cuestionarse Entonces ¿Qué es lo que hace falta? ¿No? Entonces Insisto La parte humana La parte sensible Del alumno Del maestro De la escuela Porque pues A todos Nos ha afectado Pues esta pandemia Claro Sí Y aquí Tocaste un tema Muy importante ¿No? Las diferentes Pues Situaciones O que No 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 Es Al parejo A este Este tipo De Educación Hablabas De las minorías Desde el hecho En que a lo mejor Pues vuelvo A repetir Y hacer hincapié ¿No? Habrá comunidades En donde Los niños Si de por sí Tener una clase Presencial Era difícil Que llegara El maestro A la comunidad Ahorita Ellos Quiero Pensar Que a lo mejor Están Pues en cero Sin clases Porque no No tienen acceso Al internet No hay acceso A la mejor A la televisión Sí ¿No? Pero no sé Cómo están ahorita Las clases ahí Pero Pues sería Es prácticamente Pues imposible Que a lo mejor En alguna de estas Comunidades Rancherías Pues realmente Estén teniendo Clases Los niños Entonces Hay una desigualdad Terrible En cuestión De educación Que se ha Acentuado Más En estos momentos Hay lugares Donde no tienen Electricidad ¿No? Entonces es imposible Ni siquiera Tener una televisión Para aprender Entonces ahí sí Hay unas disigualdades Como aquí Y otros Están muy acá ¿No? Entonces como No hay un equilibrio Eso sí Nadie Claro Sí Sí Son realidades Distintas Este Y cada quien En este momento Este Vive la La situación Ahorita podemos Comunicarnos Sin ningún problema ¿No? De Zoom ¿No? Y Zoom Tiene Pues ventajas ¿No? Comparado con el MIT El MIT Tiene como que Ciertas Este Cosas que no ayudan O favorecen La conexión Con el alumno ¿No? Que es a través De la pantalla Oye Enrique ¿En qué se te distraen Los alumnos Cuando estás Dando clases? ¿Qué? ¿Qué te ha puesto En clases? Oye Porque cuando estás En clases presenciales Yo en algún momento Que di clases Y eso que estoy Hablando De que di clases A nivel Este Licenciatura Porque estaba yo Como maestra Junta Híjole Y después dices Oye Aquí O sea Y estás aquí O te paras ¿No? Y vas y le dices Desde su lugar Oye A ver ¿Qué te estoy diciendo Dime qué acabo de decir Continúa con la clase ¿No? Te da ese chance Pero aquí ¿Cómo? Pues este Bueno Voy a comentar Lo que pasó Hace rato ¿No? Un pequeñito Estaba ahí Este Estaba viendo En la cámara ¿No? Le Le Entusiasmó Verse Y empezó Ah Sí Empezó a sacar Este No sacarse Este Pero empezó Con su dedo Con la nariz Empezó a abrir la boca O sea Parecer a ser Como si nadie Lo estuviera viendo ¿No? Qué curioso Luego Imagínate que te encontré Sí Porque son realmente niños Y yo creo que les llama La atención Todo eso A ver Cómo me veo ¿No? A ver Oh my god No sé De hecho Zoom tiene Sus propios filtros De hecho ¿Zo? Sí Puedes ponerte hasta fondos de pantalla Ah Si no quieres que se vea Lo demás Tu fondito de pantalla Yo me pongo fondos de pantalla Porque luego te cubre la cara Ay ¿Qué me ha pasado con estos niños? Sí Yo no me sabía eso Pero pues sí Hacen cada cosa ¿No? Por ejemplo Este Tengo otro niño Que le encanta Le encanta Este Estar participando Y le digo Oye Tu micrófono Ah sí Cierto Y otra vez Y así Es como constante En estos niños ¿No? De estar Poniendo Jugando con el Con el micro Con la cámara ¿No? O sea Ahí está Sí De hecho Varias veces pasa ¿No? Que estás en la casa Y tienes más distracciones ¿No? Por ejemplo Que tu mamá Oye Pásame esto Prende la bomba ¿No? No Pero pues los papás Deben de entender Que no estás ahorita Sí A veces De ayudarte En la casa ¿No? Sino que realmente Estás en clases Y es también Donde ellos Deben de haber Como ese Pues ese respeto También hacia el profesor ¿No? Aunque a veces A veces se les pasa Un poquito ¿No? Y Pásame Ayúdame aquí No es que no entiendo Esto ¿No? Y a veces Te está diciendo Tu mamá Y tú la miras A ella Y le contestas ¿No? Le hablas ¿No? El profesor ¿Con quién está Platicando Natalia? ¿Qué acabo de decir? Y sí Lo estoy escuchando Afortunadamente Que siempre Es que siempre Estoy acá Porque uso Así es más fácil ¿No? O también Por ejemplo El ruido De la licuadora Hay escuelas Que yo he visto Que piden Que el niño Tenga tanto La cámara Como el micrófono Prendido ¿No? Pero en otras escuelas Donde solo piden La cámara Y el micrófono No Pues ahí sí Algunos ruidos Externos A ellos Pues Interfieren Como Que ya vino El gas Que ya vino Aquí El agua Si llega a pasar Sí Sí No sé si Bueno En Oaxaca Este Pasan aquellas personas Que empiezan a vender Desde el gas ¿No? Están ahí Colchones Aquí En la Ciudad de México Es muy común Ese Eso de Colchones Y tamales Oaxaqueños ¿No? Es muy común Digo Ay Ándale Pues pásale Pásale Ahorita ya Empiezo mi clase Todos Todos Tenemos trabajo Ándale Varios compañeras Que tienen la suerte Que cuando les piden Participación O que están exponiendo O algo Justo en ese momento Pasa alguien ¿No? Del gas El gas Para la cancioncita ¿No? Por ejemplo Yo vivo en un lugar Donde es más alejadito O sea Más a las afueras De Oaxaca Sí hay internet Y todo Pero no hay tantos ruidos Es más tranquilo Pero he visto que Compañeros Que vienen En reforma En lugares más Transitados Más transitados Escucha todo Sí Todo Sí Nos ha pasado hasta aquí en la cabina ¿No? Estamos grabando un programa Que pasa el de los platanos fritos ¿No? ¿Qué haces? Le das pausa Y te vas a comprar tu plata El de los platanos fritos ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Los carros El de los tamales En la mañana Que estamos grabando Y decimos Ustedes disculpen Las noticias pueden esperar Mis tamales no Entonces Pues baja uno Hay que contribuir También a que la economía Fluya Sí Es lo que Lo que nos queda ¿No? O sea No podemos ya enojarnos Ya nada mejor Como tú dices Voy Por unos tamales Voy por un champurrado Voy O sea Ya Así Hay que adaptarse No hay que adaptarse Ay Enrique Pero bueno Esto es en cuanto a la distracción De los niños Pero los papás ¿No? ¿Qué pasa? Porque una vez que platicaban A ti esto Que de repente Si saben que están en clase El otro día yo veía Hasta un No sé si realmente Bueno Si fue cierto Ya de ahí lo volvieron meme En donde está el niño en clases Y la mamá está atrás Que ya pasa Este Con lo del mandado Que ya está Según checando Que el hijo está en clases Y pasa con el bonche De ropa Para lavar ¿No? Y el niño sigue en clases Y la señora ahí Haciendo zumba Ejercicio ¿No? También es una falta De respeto De los papás Bueno Si están en relación Pues bueno ¿No? Pero ya que se pongan En sus clases De zumba Yoga Pilates Yo siento que ¿Qué onda? Un espacio ¿No? Por favor Estamos en clases ¿No? Se ha tocado también Lidiar con este tipo De papás Este Afortunadamente Así no Pero sí Por ejemplo Este Estoy en clase Con mis alumnos Y está sentado Y el niño Así como que Atento a las indicaciones Pero cuando le pregunto Entonces la mamá Ándale Dile Dile Contéstale Así Y así Así ¿No? Entonces digo No tiene caso O sea No Así no Ahora Hay más Y esta facilidad Que a los papás Me soplen Al niño La respeta A mí A mí no me pasa Eso Pues mis papás Salen a trabajar Y yo Nada más me quedo Con mi hermano Y mi hermano En su cuarto Y yo en el comedor Y ahí cada quien ¿No? Pero sí me ha pasado De que por ejemplo Hay compañeros Que No Piensan que está apagada Su cámara Y por accidente Pasa su papá Sin playera O pasa el hermano Sin playera Una vez El hermanito De Alguien Pasó Con su toalla Así Mami Ya me voy a bañar Ya está el agua Gritó Y su hermano Estaba exponiendo Tenía el micrófono Y la cámara Prendida ¿No? Y el profesor Compañero Pague su cámara Por favor Perdón Perdón Y ya la apagó rápido ¿No? Pero Llegan pasar Así situaciones Que pues Se lo salen De las manos Son cosas que pasan Pero se tienen que contemplar ¿No? Y una vez más Estamos hablando De una Situación Nueva ¿No? Que estamos viviendo Y este Y se tiene que respetar El espacio ¿No? De Del alumno Del hijo Pero también Pasa que Son cosas que pasan ¿No? De Por ejemplo Tengo mi hija aquí Estoy en clase Y viene Y me dice Oye papá ¿Me puedes llevar al baño? Y yo Este Espérame tantito No, no Ahorita Ahorita vengo Sí También Y si es otra parte Pues En que entraron En disyuntiva Porque están Trabajando Pero a la vez Como estás trabajando En casa Pues Se te salen Pasan este tipo De situaciones Porque ya están ladrando Los perros ¿No? Sí A los profesores Les ha pasado mucho Todos los profesores Tienen perritos Y no sé Este Llega su perrito Y está ahí Y está bien Y su perrito Bueno Sí niños Este Y están Súper ricos Y yo ¡Uuuh! Me caso Me caso Aquí estoy ¿No? No También Un profesor Su hija Vino Y este Y el profesor Estaba ahí Poniendo Y la niña Venía Dijo Papi Dice Ya se acabó Dice Ya se acabó Y la piel No es el cabrador Y le pregunto Y dice No sé Está en la mesa Dijo Está en la mesa Bueno Seguimos Niña Dice Pasa ¿No? Sí Y está Allá ¿No? Y o viene La niña Porque está poniendo Tiene su pizarra Y está volviendo acá Pero Nos está viendo acá Y está explicando ¿No? Y viene la niña Y se asoma en la cobra Sí O dice ¡Hola! Dice Y me dice Renata Por favor Dice Ya le voy Ya Dice Y ya la conocemos ¿No? Y es como ¡Hola Renanita! Sí Y van a pasar Esas cosas Sí Sí Definitivamente Son cosas que Pues cosas que pasan diario ¿No? En las casas Y Pues simplemente Pues hay que Pues tener un poquito De empatía ¿No? Por ambos lados ¿No? Tanto por parte del maestro Como por parte de los alumnos Porque pasa ¿No? Y es una situación Que estamos viviendo A nivel Pues mundial ¿No? Y tenemos que Sensibilizarnos No hay más Claro Claro Sí ¿No? Y como acabas de decir ¿No? Esta empatía Y sobre todo Son cosas que pasan Que de repente Pues son cosas naturales Que se nos salen de la mano Que pasan de gas Que pasan de los tamales No sé Que suelga el timbro Que de repente Te quedes sin agua En tu casa Y escuchas Que está sonando La bomba ¿No? O sea Son cosas O la ecuadora Ahora yo creo Que eso Está bien Está bien que pase Pero tampoco Provocar Cosas O provocar Acciones ¿No? Como por ejemplo Te digo a la mamá Que está haciendo atrás Ejercicio O que está bien Sí Yo Ay no les pasó El link En el video ¿No? Y que El maestro Está diciendo Oiga señora ¿Qué onda? ¿No? ¿De qué se trata? O sea Quiere que el niño pase Se suba yo de calificación Aunque sea Que no se ve en la cámara ¿No? Que puede estar al lado Pero que no se ve en la cámara Ah maravillosa Y cuando va a hablar el niño Pues la patria Es mítica Sí O sea Digo tampoco O sea Hay que exagerar ¿No? O sea También que en las clases Estén Estén en casa Que haya Trabajo en casa Pero digo Sí Como que tener Esa empatía Que tú dices Enrique De cuidar Ciertos detalles ¿No? O sea Cosas que se pueden salir De la mano Y dices Bueno pues ¿Qué tal hay? Pues es más Sí se pueden controlar Exacto Yo por ejemplo Cuando voy a hablar Con mi participación Yo lo Voy a hablar Guarda en silencio Bueno O sea Lo primero que hago No sale listo Que me diga ¿Cuál es el impiso Que me lea Tal párrafo De tal página No Y tú Ok Perfecto Apago mi cámara Y guarda en silencio Todo El que haga ruido Va a ver Ahora sí profesora Eh no pues Fíjese que aquí El liberalismo Y no sé qué No hay ya La latinoa No hay ya 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 Porque voy a hablar ¿No? Entonces Sí pasa eso No a mí me ha pasado Cosas pobres De que por ejemplo Mi hermano Quiere molestar ahí Está en su recreo Y yo estoy en mi clase ¿No? Y la profa me pide hablar Justamente en ese momento ¿No? Léeme tal página ¿No? Léeme tal esto ¿No? De tal libro ¿No? Y ya Y yo ahí Y digo No hagas ruido Ernesto No hagas ruido Y mi hermano Voy a gritar Y decir Pero no me ha pasado Que esté haciendo ruido Hasta eso Nada más me dice Que va a hacerlo Pero no lo hace Afortunadamente Aunque hay hermano Que por ejemplo Está su hermano Hablando Y le dice Está el hermano hablando Y la hermana Hola Está ahí Y dice Para allá Y dice Hola Y está ahí Oye Enrique Pero por ejemplo Bueno ya A lo mejor voy a comentar Aquí una inscripción En tu caso De que tienes una hija Y ella también está Ya está En la escuela ¿Tiene clases En línea? ¿O ella todavía no? Sí ¿Qué crees que sí? Está en preescolar 2 ¿No? Imagínate Una pequeña De 4 años Este Sentado Sentada Frente a una computadora Es 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 impresionante Ver A una niña Así ¿No? De 4 años ¿No? Y ahí está Cumple con sus tareas ¿No? De Por lo menos Dos horas Se le dedica ¿No? Al día Para que ella pueda Trabajar ¿No? Y se le tiene que enseñar Pues la responsabilidad Al trabajo A la escuela ¿No? Y para que Pues poco a poquito Pues se vaya formando Como una persona responsable Y es que Sería impresionante Esa Por ejemplo A la edad de Nati O a la edad que tú Das clases Que son tercero y sexto Bueno, tercero creo que todavía son un poquito más inquietillos ¿No? Pero por ejemplo A tu edad pues ya son como más Comportados Por así decirlo Pero Extraña de 4 años Que vas a preescolar Entonces todo el tiempo Los ves que suben Bajan Pero son unas pirinolas ¿Cómo le hacen a orejas Para realmente estar Vendo a un monitor? Si yo que de repente No tengo O hice un tiempo Este Home office Entonces de repente Yo sí ¡Ay! Si me paraba Si iba a ir a ceballos ¿No? O por ejemplo Pues ya Te maquillas Te peinas ¿No? O vas a estar de paz Chay O vas al refrigerador Y lo abres Intentivo Sí Bueno, yo no siempre lo hago Claro No, pero ¿Cómo le haces tú Con su nena? O sea Porque Y eso que eres maestro Ajá No, fíjate Nadia Este Que una de las cosas Que debemos tener presente Los maestros Es que A veces Pues dejamos Mucho tiempo A los Niños A los jóvenes En la pantalla ¿No? Sí Y creo yo Para la retención De la información O para la atención Solamente De que Aquí estoy Y haga mi caso Pues 40 minutos O 60 minutos A mí se me hace Mucho tiempo Como maestro ¿No? Entonces procuro Como que sea Un poquito De 30 40 minutos De hecho De hecho La estamos escuchando La estamos escuchando A tu nena Que nos salude Ya Un saludito Saludos Que salude Que salude Que salude A la cámara Que es vos De la que participa No te hicieron Más Ah Sí Que han salido A los niños Sí Que al Más Sí Hola Hola A ver A ver No Ya quiere Que la estés Ahí atendiendo Ya es hora De ella Pero no Ya sabe Que Que a esta hora Yo creo que Ya tu tiempo Es para ella Sí De hecho Sí Este Es 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 lo que pasa Con la vida real De los De los maestros Y de cualquier persona Que esté en Zoom ¿No? Y esto pasa Y se entiende Y no pasa nada Así es Y aquí lo estamos viendo O sea Es algo tan Tan natural Que como dice Enrique ¿No? Casos de la vida real Sí ¿No? Cosas que ya A veces ya no se pueden Controlar tanto ¿No? No Y que Ahorita Bueno No sé Cómo Les estoy expresando Desde el punto de vista Como alumno Como profesor En el caso De repente Sabemos que se cumple En un horario Escolar Y laboral ¿No? Y ahorita ¿Cómo se ha respetado esto? De repente En las tardes Si hay alguna duda Me mandan un whatsapp Al maestro Yo qué sé Realmente Se está Se está respetando Ese horario ¿O también Ha habido Un descontrol En esto Pues ha habido Un descontrol ¿No? Sin embargo Es importante Marcar las horas ¿No? Como tal Y insistir A los papás Y a los alumnos Que el horario laboral Es de tal A tal hora ¿No? Pero También como maestro Cés algunas cosas ¿No? Porque dices Me está enviando Una duda Entonces voy a procurar A contestarle Aunque no sea Mi horario laboral Pero intento ¿No? Pero ya La tarde Ya noche Digo ya No O sea No abusen No abusen Exacto Así es Como por ejemplo Si estás haciendo tu tarea Y te salió alguna duda Que en el momento De la clase No te salió Hay una parte De la plataforma Que es un mensajería Le mandas un mensajito Porque de hecho En mi escuela No permiten Que haya Por ejemplo Tengas el número de teléfono De un profesor Con alumnos No permiten eso Porque Ha habido varias situaciones Cuando se ha permitido eso Entonces dicen No Entonces Los únicos que pueden Tener contacto Con los profesores Son los papás Bueno Ni siquiera los papás Los papás Tienen conexión Con dirección Le mandan el mensaje Sí Y así Con mi hijo Que tiene esa duda O No va a poder Hacer eso Porque es un solo internet Y ya Avisa el profesor Así es Pero Por ejemplo Si tienes tú una duda Salió de una clase Tenemos de Nuestras clases Acaban a las 3 Pero tenemos Hasta las 5 Hasta las 5 de la tarde Para enviar cualquier dudita En mensajería Aunque Dicen No casi no me llegan dudas Dicen Pero Nos dan esa opción Está bien ¿No? Sí Está Está bastante bien Pero A veces dejamos Como Bueno Al menos yo Dejo como actividades Muy sencillas De tal manera Que poco a poco El mismo alumno Las resuelva Sin tanto problema ¿No? Sin que Se sabe que te llame ¿No? Porque sí De repente Pienso que ahí Es diferente En cada escuela Por lo que ya Iban aprendiendo Desde antes Creo que ahí Van nivelando ¿No? Por ejemplo En algunas escuelas Donde no tengan informática Ahí lo hacen Un poco más Simple Más Como más Lo básico ¿No? Pero en mi escuela Que ya nos enseñan Informática Desde mucho antes Pues ahí sí Ya nos dejan Cosas más complejas Como ¡Ay no! ¡Qué bonita! Sí Sí pasa eso Pero pues es Saturarse también De actividades ¿No? O sea Hay algo que se llama Salud mental Y esto de dejar Muchas tareas ¿No? Nosotros como maestros Dejar mucha tarea Implica más Este Muchas horas de trabajo ¿No? Muchas Muchas O sea No solamente son las Ocho horas laborales Sino que Rebasa Las horas ¿No? Por eso yo Yo dejo Poquitas Las reviso Una por una Mando observaciones Y así Sin tanta complicación En mi caso Acá el profesor Se acomoda O sea Por eso yo dije No Esto va a ser Las entregas Van a ser semanales Contra el profesor Van a ser semanales Todos los viernes A tal hora Me van a enviar Su tarea Todas las actividades Todas las actividades De la semana Que son alrededor De cuatro Nada más Porque no nos dejan Tarear Simplemente son Las actividades Que hicimos En la clase Pero no siempre Se terminan Porque está Explicando la plaza Y escucha Como Tenía solo la mitad Y a las de la tarde Ya Aquí ya me envían Todas las actividades Nada más El pretexto Me las mandan Y ya ¿No? Y con otros profesores Todos los días Envían ¿No? Hay profesores que te dejan Hasta las siete Hay otros que te dejan Hasta las cinco Y otros hasta las seis Una profesora Que es la de inglés Que mejor me cae Por cierto Es una Por cierto Un saludito Si me ve profa Hasta las Un saludo Profa Arely Una profa de inglés Es más Comprentiva Ella Y nos deja A la tía Y ya le enviamos Hasta las nueve Y nos deja En diario ¿No? Porque Y su man Dice Yo ya Dice No Yo me acomodo Dice A mí A cinto Que se me hace Más fácil ¿No? Sí También ¿No? De repente Puede haber profesores Que se les hará Más fácil O decir Bueno Los voy a dejar También Dependiendo De la complejidad A lo mejor En la materia Es uno Bueno Pues les voy a dar Chance De que me lo envíen Más tarde O por ejemplo También Ahorita que tú me comentas Que las clases Acaban a las tres Y nada más Tienen hasta las cinco Para enviar las dudas Pues a qué horas comen ¿No? O sea También ¿No? O sea Hay que dar De En ese aspecto Sí Siento que Que sí Me ha dolido Que sí Es sufrido Que sí Se han pasado O sea Mi mamá Hasta eso Dice Bueno ¿Tú a qué hora vas a desayunar? Dice Yo ya voy a limpiar Aquí mi cocina Y dice Yo ya no sé Y ya estoy desayunando En la clase Y ya nada más Como Subo tantito Mi cámara Que no se vea Mi boca Nada más Y ya Desayuno Y escucho El profesor Y ya Y estoy atenta ¿No? ¿Qué ha pasado Enrique? De que veas Que algún niño Estaba desayunando O por ejemplo O que anda con esto De cómo Llegan a la clase Este En línea O sea Mechudos ¿No? En pijamas ¿Ah sí? ¿No? En la cama ¿No? Este Yo soy el que hace No los niños No como Pero Por ejemplo Este Estoy con el celular ¿No? O sea Cuando las mamás Me envían algún mensaje O papás Entonces trato Que no se vea Y estoy ahí ¿No? Pero Parezco Muchas veces Un DJ Que aquí el teléfono Aquí la computadora Aquí la otra Entonces ahí estamos Haciendo de todo Por ejemplo A varios compañeros Salen en pijamas Así bien cómodos Otros que Pues es cuarentena Y no se han cortado El cabello Los niños Y traen Un compañero Que es chino Muy chinito Y su cabello Es muy esponjado No se lo ha cortado Desde el inicio De la cuarentena Y lo tiene Larguísimo Súper esponjado Viene con su sudadera Con su gorrito De la sudadera Se siente Buen día profe Ya llegué Después de un rato Le da tantito calor Se quita su gorrito Está su pelazo Dice el profe Me encanta su look Relajado Perfecto Me encanta su look Y así Este Nada más que sí Me va a tener que cortar Dice cuando Cuando regresen a clase Dice sí profe De hecho estoy dejándomelo Cuando regresemos Voy a donar mi cabellito Va a donar su cabello De hecho Por eso Pero Dice muy bien look Muy bien look Seguridad al 100% Oye Enrique Pero ¿Cómo crees que Digo ya Para ir cerrando el programa Porque se nos va Terminando el tiempo ¿Cómo crees que vaya a ser El regreso? ¿Se nos va a complicar A los alumnos A los maestros A los papás O de plano ¿Cómo veníamos? Yo creo que Vamos a regresar Pues al menos yo Yo lo he tenido Como presente ¿No? El día que yo vaya A mi escuelita ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Este Y me emociona Me emociona Pensar así ¿No? O sea Me pongo sensible O sea Tanto tiempo Sin ver A los niños Sin ver A las niñas Sin ver Sin estar En un salón De clases ¿No? Yo creo que Vamos a valorar Un poquito Lo que Si es que Cuando regresemos Vamos a valorar Un poquito ¿No? Y el que regresemos En no Tener un contacto Físico Yo creo que Nos va a pegar fuerte Y creo que Debemos estar preparados Porque también Este Hemos estado Llevando educación Socioemocional Y eso nos ha permitido Un poquito ¿No? Conocer Cómo se encuentran Los alumnos ¿No? Pero Del otro lado Por parte de los maestros Porque luego Muchas veces Nos ponen El maestro Todo poderoso Lo puede Cuando el maestro También es un ser humano ¿No? Entonces Yo espero Regresar Pues bien ¿No? Ojalá Ojalá que todos Regresemos bien No ¿Sabes qué? Aquí voy a hacer un paréntesis Yo te conozco Enrique Nos conocemos Ya desde hace algunos años Con que somos Muy jóvenes ¿Verdad? Yo más que tú Y casi grupo de amigos Que No se me bajó De ellos Este Pero Te conozco Sé la calidad De maestro Que eres Realmente Lo preparamos Que estás Siempre te hemos reconocido Esta parte Y ese amor Que le tienes A los niños Y a la educación De En cuestión De enseñanza ¿No? Te conozco muy bien Te conozco Que conocemos Tu trayectoria Que les tenen En la persona De contar con tu amistad Y ese amor Que tú siempre le procesas Y yo he visto tus fotos Con tus alumnos Muy cariñosos Tus alumnos Te quieren mucho Entonces como dices Yo creo Que el regresar Sí va a ser importante Porque vamos a volver A ver esa emoción Que nos causa Mirarnos a los ojos ¿No? A lo mejor No nos vamos a poder abrazar No nos vamos a poder De hecho Hay un meme Que dice Cuando regrese Mi profesor Y yo cuando regrese La profesora Que me caía mal Y yo cuando regrese Hola ¿Cómo está? Extraño Que me regañara Dice Extraño Y la profesora Extraño Seré la vida Imposible Pero sí va a ser Va a ser extraño Esta parte Regrese A lo mejor digo Poco a poco Iremos Porque hace falta Ese contacto físico Entre los seres humanos Hace falta Se está perdiendo El sociabilizar Eso es importante ¿No? Por ahí comentaba Nos comentaba El historiador Oscar Bueno Que no es nada más Al tener a un alumno En un aula de clases Cuatro o cinco horas Por situación De aprendizaje Sino porque también Se le está enseñando A sociabilizar Y convivir Con los demás ¿No? Entonces Hay que empezar A reformarlo De repente Es muy complicado A través de la De la pantalla Salgo frío Salgo frío De repente No podemos Demostrar Esta emoción ¿No? Pero Se está trabajando Tanto Maestros Como alumnos En todo lo que Ustedes fueran Y la verdad Hay que reconocérselo A los alumnos Y a los maestros ¿No? A los padres Están realmente Poniendo Poniendo todo Lo que Lo que está en ustedes Para poder sacar Avante esta situación Sí 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 Así es Este Pues vamos a ver Mientras Pues hay que seguir Trabajando ¿No? Nuestras emociones ¿No? Hay que seguir Este Pues trabajando Nuestra sensibilidad Nuestra empatía Hacia el otro Eso es bien importante ¿No? Que Que lo sigamos Con firmeza Porque Al momento De De entender Al otro Entonces vamos a Poder entender Nuestras necesidades Bueno pues Nos despedimos Muchas gracias Por su presencia Y que No estamos presentes Aquí Pero gracias Por acompañarnos Y que nos Gracias Gracias Y que pues también Tuviéramos un punto De vista De una persona Que lo está viviendo En cambio Un profesor ¿Ya? Y gracias Gracias Agradecemos De todo corazón Que nos haya acompañado Porque la verdad Sí nos hacía falta Resolver varias veces No El conocer También el otro El otro De vista Sí realmente Conociendo El Qué siente La otra persona Qué piensa Donde podemos Nosotros Generar la empatía Y generar Una conclusión También De padre Algún Maestro ¿No? Sí estaba Señalar aquí Que Nati Me señaló Como padre ¿Verdad? Porque me ve como Ay Como una madre Como una madre Para este Nati Qué bueno Tía buena onda Es mi tía Monter La tía Que consiente A los Sobrinos Así es Así es Eso soy yo Para ello Qué bueno Qué bueno Sí que pues Muchísimas gracias Por habernos Acompañado Espero esta Sea la primera De muchas veces Que nos acompañes En este programa Para cuando regresemos A las clases Presenciales También podamos Tener tu punto De vista Saludos a tu nena Hermosa Gracias Gracias Nadia Muchas gracias Cuídense mucho Gracias Nati Gracias Monce Monce Nadia No sé cómo Pero muchas gracias Al contrario Enrique Pues muchísimas gracias Amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este programa De Nati Recuerden Todos los miércoles A partir de las 7 De la noche Ustedes nos pueden Sintonizar por el Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Radio Superación Médicos de los grupos Vulnerables Y la ciudadanía No se les olvide Descargar nuestra Aplicación En www.smc.tv Para que nos traigan Todo el tiempo Ahí en su celular Y no se pierdan Ninguno de los programas Que tiene Editorial Corporativo de Medios De Comunicación Un saludo A nuestra gerencia General A nuestros Corresponsales Aquellos países En donde nos Retransmiten Bolivia Ecuador República Dominicana Chicago Nueva York Málaga España Madrid De verdad Muchísimas gracias Y también A toda la comunidad Hispana Que radica en Nueva York De verdad Muchas gracias Por la preferencia A cada uno De nuestros programas Si ustedes quieren Ponerse en contacto Con nosotros Lo pueden hacer A través de nuestro teléfono En cabina En 951-688-6981 ¿Qué hacen Nati? De veras Tú puedes estar Un momento Serial Estoy viendo allá A producción Bien Ahí está Viendo la conferencia Comiendo Comiendo Como aquel alumno Pues amigos Muchísimas gracias Enrique Muchas gracias Besos y abrazos A distancia Y amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Se despiden de ustedes El profesor Enrique Solano Natalia Zarate Ramírez Y Mancerrat Toribio Gracias Nos vemos Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Ya saben No se lo pierdan Y muchísimas gracias Por contar con su presencia Muchas gracias Y bueno Adiós Hotel Mexicana Huatulco Comodidad y excelente servicio 18 cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca Y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01959 Nuestro compromiso Es atenderte como te mereces AIR Congres Dallas, Texas 2021 Estamos listos Primer Congreso Monteral de Radio Sombra Tienes que estar a IR Tienes que estar a IR Organiza Alianza Internacional de Radio Sera IR Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó Telo de Radio Sombra Positores CC por Antarctica Films Argentina